Celebro que tomó protesta Bernardo Arevalo, ya es el presidente de nuestra hermana República de Guatemala. Deseo lo mejor para Guatemala, para el presidente Arevalo y desde luego que vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la cooperación en todos los aspectos, en lo económico, lo social, lo cultural, en todo. ¿Va a hablar con él el día de hoy? Sí, es muy probable, lo que pasa es que vamos a esperar a que sea el mediodía, la tarde, porque no sé si ya se acostó. ¿Qué tan urgente? Creo que terminó hasta las cuatro, tres o cuatro de la mañana, y de un día un poco pesado, sí. La situación en la frontera compartida con Guatemala amerita una...